¡Suscríbete al canal! Este material a que se refiere este ejecutivo discográfico era un total de 14 canciones, 14 rolas grabadas por Amy Winehouse poco antes de su fallecimiento en el año del 2011 en julio. De hecho, no recuerdo bien la fecha de la cumbre, pero estamos justamente en el mes cuando murió Amy Winehouse. Ah, ¿no? Creí que me iba a decir algo, señor Iván. Él comenta que fue una cuestión moral, eso lo declaró a Billboard, que de esta manera pretende evitar la publicación de un material que por motivos obvios no puede ser autorizado por el artista. Estamos de acuerdo, ¿no? Así las cosas, el disco de Descartes, Lioness, editado en 2011, será el único disco póstumo de Amy Winehouse que no seguirá la senda de otros artistas como Jimi Hendrix o Michael Jackson, por estar algunos que siguen editando discos después de muertos. También hay una opinión de varios que dicen es que está chido porque a veces eran maquetas y ya es más bien la disquera, contratan a productores y demás para que continúen como con esta canción. Y realmente se dice, bueno, es la voz, es digamos la idea original del artista, en este caso de Amy Winehouse, pero ya meterle mano, etcétera, ya es como... No sé si faltarle al respeto, pero ya no estamos escuchando realmente música del artista, no el caso de Michael Jackson que también dejó por ahí algunas maquetillas, voces grabadas. Algunos artistas dejaron solamente las partes de la voz grabada y varios se encargaron, y productores y disqueras se encargaron de meterles la música y demás arreglos y demás. Y entonces es lo que en este caso David Joseph, repito, presidente de Universal, dice que no, que por motivos de respeto no se va a ese tipo de cosas. Pero lo fuerte aquí es que haya destruido ese material que había escondido para muchos. Yo creo que cada que muere un artista ya se sabe que siempre dejaron como material ahí escondido. Pasó también con Kurt Cobain, que bueno que esta canción que salió en un disco recopilatorio, que era la canción de You Know You're Right, sí estaba, o sea, sí respetaba, era prácticamente la canción grabada de manera feía o no tan chida, ya obviamente un poco retocada y demás, pero se respetaba completamente la canción que habían hecho en ese momento los muchachos de Nirvana. Pero sí hay muchos artistas en donde, pues más bien ciertas canciones, ciertas maquetillas que sí puede que uno les den la torre si les mete mano. Así que bueno, pues habrá gente que diga, no, qué horrible, no tendremos nada más, nunca jamás algo nuevo de Amy Winehouse. Habrá gente que, sobre todo los fans, dirán, ching, qué mala onda. Pero los que son fans, fans, fans y respetan a Amy Winehouse dirán, es que qué buena decisión, nos quedamos con lo que nos da. Y bueno, Pete Doherty, que ya habíamos dado la noticia, ya se había juntado con The Libertines. Desde hace, pues algunos años ya se venía platicando que se podían reunir, no llegaban a acuerdos, por fin se reunieron, van a venir al Corona Capital en octubre, noviembre. ¿Es octubre, noviembre? Noviembre, noviembre 12, 12 de noviembre por ahí. Y, pues bueno, ya dándose a conocer esa noticia de que ya se habían juntado, obviamente pues van a correr los rumores de que seguramente iba a haber un nuevo material de Libertines. Y la semana pasada en Interroy justamente les damos la nota, ¿no? De que sí, ya se estaba preparando el disco. Uno de los que eran posibles productores, que era Noel Gallagher, a la mera hora dijo que en él, o sea, ya no se va a hacer con ese chavo. Pero el disco sigue, pues como decir, pues sigue en preparativos prácticamente, ya está. Ya ellos dieron a conocer que el 9 de septiembre, no, el 4 de septiembre me parece, es el día que van a dar a, pues ya a conocer. Bueno, ya hay un sencillo que ahora los vamos a poner, pero ya el disco como tal, en físico y en digital, ya lo vamos a tener para el mes de septiembre, cosa que obviamente nos tiene súper contentos a los fanáticos de Libertines, porque es esperar que vengan al Corona Capital para que toquen todos estos grandes éxitos que los hicieron famosos. Y aparte, tenerlos por primera vez en México y que presenten nuevo material, ¿no? Después de 11 años de ausencia, 11 años de que no habían hecho nada nuevo, regresan con este nuevo disco. Se había dado a conocer también un video en YouTube de unas presentaciones en vivo en donde cantaban una rola llamada Gungadín, o Gungadín, es como se pronuncia. Y bueno, es ahora ya el sencillo que dieron a conocer. De hecho, ya salió un video, ya tiene muchísimas reproducciones. La rola está bastante buena, está tranquililla. Hay que ver qué nos espera el disco, si vuelven como a esa parte como cruda y influencias medio punks, o van a agarrar un poquito más como de la tendencia de ahorita, ¿no? Como rolitas, no baladas, pero más calmaditas, un sonido un poquito más fresquecito y un poco más cuidado, sin llegar a caer como en las fuertes distorsiones y gritos extraños que luego se aventaba ahí. Gungadín, ¿qué le pareció, señor Iván? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Está buena? ¿Está amigable? De hecho, en el video, el video también está bastante amigable. Salen en las calles ahí caminando, los cuatro integrantes, como que se van encontrando. Se ve que no fue tan planeado el video, o sea, porque de repente se ven las tomas en donde la gente como que se queda viendo a la cámara, como diciendo, ¿quién está grabando así de hola, hola mamá? Está bastante bueno porque hay una parte en donde se empiezan a abrazar y es así como muy bonito, como dando, pues sí, como que quieren mostrar que sí la banda está unida, ¿no? Que obviamente sabemos que hay una lana de por medio bastante choncha y luego obviamente una banda como The Libertines que cobra la vida, pues obviamente no le viene nada mal juntarse, armaron un disquito, armaron una girita, pero se ve también que sigue habiendo como esa amistad de Libertines que es algo que mostraron mucho en sus discos. A pesar de que en vivo de repente obviamente los protagonistas eran Pete Doherty, Carl Barrett, en el caso de John, el bajista, pues estaba así como en su rincón. Ese cuate ni se mueve cuando tocan, ni sonríe, él está en lo suyo. El Bataco le echa un poquito más de show, pero también está como en lo suyo. Luego en el escenario, pues esa chispa para ver, pues la ponen Pete Doherty y Carl Barrett, pero en el caso del video, pues se ve que ya hay como mucha unión, está muy bonito, chequen el video. Y 4 de septiembre es la fecha para que salga a la venta el disco de Libertines. Esta rola seguramente ya estará en Spotify y en plataformas de ese tipo, si no, pues chequenla en el YouTube.